Hoy se bebe Escuchas entre copas de recuerdos mix DJ Evolution Ya no quiero que nadie me pregunte por ella Yo quiero olvidarla, por favor comprenda Ha dejado recuerdos que me hacen daño Ha dejado en mi vida una honda pena Mejor cantinero sirve más tequila Lléname esas copas que quiero tomar Brindemos amigos para que a mi reina No puedo olvidar Es ella la casa de mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Mejor cantinero Mejor cantinero Sirve más tequila Sirve más tequila Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos para que a mi reina Yo pueda olvidar Yo pueda olvidar Yo pueda olvidar Y después me abandonar Y después me dijo adiós Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y después me amaba Dijo que me amaba Y después me amaba Dijo que me amaba Me duele el corazón verte llorar por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe después que te han enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro como ave cautiva ¿De qué? Si ayer fui el hundro que yo llené Tu espacio de un amor bonito Intricotas y recuerdos míos Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que a menos cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé de mí Búscanos en Facebook como HM Productions El Salvador Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba, me dijiste adiós Creí que lo mejor, para mi corazón, era olvidarte Que equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor, como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz Decirte que te amo, que no estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mentido DJ Evolution Escuchas y madricotas y recuerdos mix No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Sabía Para hablar de mí Para hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor Porque se ocupan tanto de ti Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí En tus manos yo aprendí En tus manos yo aprendí A beber agua H&M todo yo Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me daba Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Desde tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Bebé Bebé Escuchas Empadricornas Y recuerdos mil Me resisto A creer que te vas Ni siquiera comprendo Por qué Pero si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame 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 Porque tú eres El amor De mi vida El amor De mi vida Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Tal vez Yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tu mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga llorar Llora Estás escuchando Las mezclas exclusivas De DJ Evolution El amor De mi vida Arigat El amor De mi vida La gente Muñeca Gracias por ver el video.